La voz de Villamaría Titulares de la semana Ya inició la transformación en Villamaría del Triunfo. El alcalde Carlos Palomino saludó la celebración del 32 aniversario del Distrito Turístico de Pachacamac a través de su comitiva que lo representó. En esta celebración se afianzaron los lazos entre estos dos distritos colindantes. Más seguridad en Villamaría del Triunfo. El alcalde de Villamaría del Triunfo y presidente del Consejo Distrital de Seguridad Ciudadana, Codicec, doctor Carlos Palomino, realizó la primera consulta vecinal de seguridad en el auditorio del Palacio Municipal. Estuvieron presentes vecinos de las zonas de Inca Pachacute, José Carlos Mariategui, Nueva Esperanza, José Galvez, presididos por sus comisarios correspondientes. Desayunos nutritivos. El alcalde Carlos Palomino ya inició la campaña de los desayunos nutritivos en Villamaría del Triunfo. Esta semana llevó desayunos a más de 600 estudiantes del colegio Matsu Utsumi en la zona de Nuevo Milenio. De esta manera erradicaremos la desnutrición crónica en nuestro distrito, así lo afirmó el burgo maestre. Fue un desayuno a base de quinoa, kiwicha, maca y muchos productos naturales. ¡Feliz aniversario! Institución Educativa José Carlos Mariategui. El alcalde Carlos Palomino fue invitado de honor en el 42 aniversario de la Institución Educativa José Carlos Mariategui. El burgo maestre Carlos Palomino reconoció el trabajo de los docentes y director del plantel educativo. ¡Feliz aniversario! Institución Educativa José Carlos Mariategui. Ya inició la gran transformación. La Municipalidad de Villamaría del Triunfo ya inició la gran transformación. En el distrito, así lo indicó el alcalde Carlos Palomino en conferencia de prensa el pasado viernes. Esto fue La Voz de Villamaría. Visita Facebook slash Villamaría del Triunfo.